¡Semana turística en el segundo distrito más grande de Huamuco! ¡Chinchao, Acomayo! Ven y disfruta del gigante espectáculo carnavalesco organizado por el alcalde y regidores del distrito de Chinchao, Acomayo del martes 10 de febrero al miércoles 18 de febrero sábado 14 de febrero en el Día del Amor, Día de la Amistad 11 de la mañana, elección y coronación de la señorita Carnaval 2015 2 de la tarde, entrada de los caurinos al pueblo de Acomayo a cargo de sus mayordomos 3 de la tarde, visita de la junta vecinal de Pachachupán a la localidad de Acomayo en un gran concurso de corzo y pasacalle con los amigos de Pachachupán Domingo 15 de febrero, Día Central 1 de la tarde, entrada triunfal de Don Calixto 2015 en un gran desfile, corzo y pasacalle con carros alegóricos, comparsas y una desenfrenada alegría con talcos y serpentinas y por primera vez en Acomayo se tendrá la participación de los caceríos y centros poblados donde elegirán a la JIPASH Carnaval 2015 3 de la tarde, se visitará la junta vecinal de Pachachupán desde Acomayo con toda la directiva 5 de la tarde, gran fiesta popular con la presentación del mejor grupo tropical y una gigante caravana musical a la medianoche, gran corte del árbol del nuevo mayordomo para el próximo año Lunes 16 de febrero, 8 de la mañana Transferencia de mando de las autoridades locales a las mujeres de Acomayo 1 de la tarde, plantado de árbol de la comunidad a cargo de sus mayordomos Manuel Ruiz Mena y Teodoro 7 de la noche, gran velada en el local comunal Miércoles 18 de febrero, desde el mediodía plantado de árbol de la juventud a cargo de su mayordomo Oscar Cruzelli 5 de la tarde, gran corte de árbol de la juventud y gran fiesta popular a cargo de los mayordomos y trabajadores de la municipalidad y despedida de la fiesta 6 de la tarde, muerte de Don Calixto 6 y 30 de la tarde, velatorio de Don Calixto en la casa comunal Uxapacuy de los Cahuinos 7 de la noche, los restos de Calixto se trasladarán al puente rancho y luego será lanzado al río Guayaga 8 de la noche, lectura del testamento de Don Calixto en la plaza de armas de Acomayo Ven y se parte de esta tradicional fiesta carnavalesca Chinchahuino 2015 donde se disfrutará de la riquísima pachamanca en tierra picante de cuy, locrito de gallina el rico chicharrón con su chichita de jora con rico invita Chipico Martínez Pérez alcalde